Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale caleta huracán La barra que te asigue Esa tiña de verde se pone peligrosa Dale hura hura Dale caleta huracán La barra que te asigue Esa tiña de verde se pone peligrosa Dale hura hura Cumbia villera Cumbia bacana Vacilando pierna con el baterrana Si el pedacorizo no me porto mal Si se ponen bien entonces La brillaste Te la enganchaste Te paso mi tiro porque no despabilaste Los cabros valientan que ellos sigan el aguante Voy a caer conmigo Siempre pa' adelante Y con esta Para nadie seno Para nadie siempre Tranqui siempre dando Caray y con esta Para nadie seno Para nadie siempre Tranqui pa' adelante Dale caleta huracán Dale caleta huracán La barra que te asigue Esa tiña de verde se pone peligrosa Dale hura hura Dale caleta huracán La barra que te asigue Esa tiña de verde se pone peligrosa Dale, ura, ura Dale, caleta, un alcalde La barra que te sigue Esa tía de alcalde Se pone peligrosa Dale, ura, ura Baila si tú tienes Sabe, caletana Y no hay más Sabe, caleta, un alcalde